...sigue el escándalo de Insaurralde. Hoy se vio forzado a decir algo el presidente de la nación. Habló Alberto Fernández y esto expresó. En verdad hay un pizarrón blanco, pero lo único que me presta la atención es el punto negro. ¿Qué quiero decir con esto? Que una actitud como la que vimos, realmente se adquiere y le estima a un montón de gente de la ministra y correcta que no tiene nada que ver con las actitudes, que no piensa en yates, en el Mediterráneo, que no piensa en esas cosas, que tienen una vida austera. Uno puede estar más o menos de acuerdo con Axel, pero Axel es un hombre honesto, indudablemente, que tiene una vida austera. Y la verdad es que muchos núcleos también no merecemos ser ejecutados por eso. Bueno, habló Alberto Fernández, que adhiere a la posición del kirchnerismo, que intenta presentar a Insaurralde como una mosca en la sopa, digamos, como una manzana podrida adentro de un cajón donde el resto de las manzanas están sanas. Hay que recordar que Insaurralde fue el punto de avanzada para que el kirchnerismo fijara domicilio en la provincia de Buenos Aires. Cuando Cristina se pelea con Massa, recuerden esto por favor, el candidato para enfrentar la Massa fue Martín Insaurralde, un hombre que fue logrando la adhesión de los intendentes y de los varones del conurbano bonaerense. Después llegó Máximo Kirchner a establecer una alianza con este dirigente político de Lomas de Zamora. No es que apareció de buenas a primeras o alguien se sorprendió. También se le endilga a Insaurralde el manejo del gran negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. Ese es otro dato importante. Y aunque el presidente censure que alguien anhele o pensar en yates, en lugares paradisíacos, no está mal que alguien quiera subirse a un yate, disfrutar de una vida holgada y de los placeres y de esos privilegios. El problema es cuando se hace con dinero público. Coincidimos en eso. No es un pecado pensar en Marbella, soñar con Marbella o soñar con un yate. El problema es cuando se hace con la nuestra, con la plata de los contribuyentes. Bueno, habló Massa también y fíjense que Massa calificó de manera muy like lo de Insaurralde como una suerte de error, un error. Y hizo foco, terminó haciendo foco en Sofía Clerici, la modelo y vendedora de lencería, que era la compañera de viaje en el yate El Bandido. Particularizó en eso diciendo, ya había estado con otro candidato. No quiso nombrarlo, pero el palo era para alguien que había sido enemigo político de Massa, Daniel Scioli. Pero más allá de con quién estaba, y que se habla de una operación, que podría ser de inteligencia, una jugada política, siempre hay intereses, jugadas políticas en el barro en medio de una campaña, lo cual es cuestionable. El que estaba arriba del bandido era Insaurralde. El que estaba en Marbella descorchando champán era Insaurralde. Y no le cierre el blanco para tener semejante calidad de vida. Esa es la cuestión de fondo. Pero presten atención a lo de Massa. ...de Insaurralde, previo a un día antes de... ...grabísimo error. Pagó con la renuncia, pagó con la jefatura de Abilete, pagó con la renuncia a la candidatura. Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Pero en todo caso, digamos, te diría, eso es consecuencia. Hay una causa previa que es el error de Martín. Pero creo además que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato. No me acuerdo exactamente con quién. No me puedo acordar. No me puedo acordar. No me puedo acordar. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.